de la región. Autoridades y cuerpos de rescate se mantuvieron ocupados en la frontera sur de Texas luego de que cientos de inmigrantes continuaron intentando cruzar ilegalmente a pesar de la intensa onda gélida que afecta a la región. En este caso, los rescatistas acudieron al auxilio de una persona que intentaba cruzar el río Bravo en Nuevo Laredo, pero ya era demasiado tarde. La misma suerte corrió un niño de ocho años que era llevado por su padre cuando cruzaba el río con su madre y otra hermanita. Yo lo llevo la corriente, yo puse la niña en la orilla y luego me tiré pero ya no los pude alcanzar. El pequeño falleció ahogado en el río que llevaba un caudal con temperaturas bajo el punto de congelación. La patrulla fronteriza reportó el rescate de más de 250 personas en las zonas de Big Ben y Laredo en las últimas horas cuando pidieron auxilio al número de emergencia 911 justo en medio de la peor parte de la tormenta invernal. Algunos inmigrantes reconocieron que no es momento para cruzar y prefirieron permanecer en albergues del lado mexicano. ¿Para qué me arriesgo? Ahora yo tengo mi bebé pequeña, prefiero esperar aquí. Pero quienes sí lograron cruzar se quedaron varados en diferentes refugios del lado norteamericano debido a la suspensión de autobuses y vuelos que les impedían viajar más adentro del territorio estadounidense. Los inmigrantes también están sufriendo por el frío, es algo devastador y pues gracias a la cooperación de todos para ayudarnos unos a otros, aquí estamos haciendo el esfuerzo. El albergue entró en crisis ya que se quedaron sin comida debido al corte de energía eléctrica, por lo que esta tarde personas de la comunidad acudían a brindarles ayuda. Ahorita nos está diciendo que no tenían que comer, entonces les cayó del cielo. Organizaciones como Caridades Católicas dicen que ya se están preparando para esta segunda onda gélida, ya que el flujo de inmigrantes a pesar del frío no se ha detenido. En Macal, en Texas, Francisco Cobos, Univisión.